El imputado enfrenta cargos por daños que están avaluados en más de 26 millones de pesos. Es, escuche, profesor de matemáticas, tiene 35 años. Fue acusado por la Fiscalía Sur como uno de los responsables de haber realizado destrozos en los torniquetes y en los validadores de la estación San Joaquín, esto es, en la línea 5 del metro de Santiago. Esta es la imagen que lo identifica. Los videos recogidos en redes sociales permitieron a la policía de investigaciones identificarlos y dar con su paradero en la comuna de Santiago Centro. La investigación que se formalizó en contra de Rodrigo Campos Vais es por los delitos de daños bajo la ley de seguridad del Estado. Según el Ministerio Público, en los videos se puede ver al imputado incitando y promoviendo los destrozos en la estación San Joaquín junto a otras seis personas que aún no han sido detenidas. La medida cautelar de prisión preventiva la cumplirá en la cárcel de alta seguridad. Hemos logrado en este momento la individualización de uno, pero esto no significa que la investigación se acabó acá. Estamos partiendo recién la investigación. Este es uno de los hechos, es una de las estaciones que está sin estrada, pero queda muchos otros hechos más y queda mucha más diligencia. Llevamos diez días desde que parten estos hechos. Por lo tanto, somos bastante optimistas en tratar de tener convicción de que vamos a lograr la individualización de las otras personas. La medida es desproporcionada. Creemos que los antecedentes que hoy día se virtieron en la audiencia no son suficientes para catalogar los hechos que están investigando bajo la ley de seguridad del Estado. Lo que se vio en los videos son solo daños a los validadores, no es que los torniquetes hayan estado rotos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!